El reconocido actor mexicano, Jorge Salinas, se encuentra en medio de un escándalo después de que la revista TV Notas filtrara fotografías donde se le ve besando a una mujer que no es su esposa, Elizabeth Álvarez. Las imágenes fueron captadas afuera de las instalaciones de Televisa, generando una gran cantidad de preguntas sobre el estado actual de su relación. Según la información proporcionada por la revista, Jorge Salinas habría estado saliendo con Ana Paula, una nutrióloga, durante aproximadamente un año. Todo comenzó en noviembre de 2021, cuando el actor tuvo problemas en la columna y se recomendó una cirugía, pero decidió optar por terapias de rehabilitación y perder peso. Fue durante este proceso que conoció a Ana Paula, de 30 años, lo que en un principio parecía ser una relación amistosa basada en la salud, pronto se convirtió en algo más. Jorge Salinas y Ana Paula comenzaron a verse con frecuencia y compartieron fotografías juntos en las redes sociales. Además, incluso fueron captados por varias personas en las instalaciones de Televisa, lo que indica que su relación no era ningún secreto en la televisora. Sin embargo, ahora se revela que su relación va más allá de una simple amistad, ya que las imágenes filtradas muestran a Jorge Salinas y Ana Paula dándose apasionados besos en el estacionamiento de Televisa. Esto ha generado un gran revuelo en los medios y entre los seguidores del actor, quienes se preguntan si su matrimonio de 10 años con Elizabeth Álvarez está pasando por una crisis. Hasta el momento, tanto Jorge Salinas como Elizabeth Álvarez han guardado silencio sobre esta situación, dejando a todos en incertidumbre sobre el estado actual de su relación. Es importante señalar que su última publicación juntos en Instagram fue durante las celebraciones de Año Nuevo, donde expresaron su felicidad por comenzar el año con nuevas metas y, sobre todo, juntos. Este escándalo ha llevado a sus seguidores a cuestionar si Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez han terminado su relación y si continuarán juntos en el futuro. Mientras tanto, la atención mediática sobre esta situación continúa creciendo y los fanáticos esperan ansiosos una declaración oficial de ambas partes para aclarar la situación y conocer el destino de su amor.